¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero hablarles sobre 5 misterios de Pau Patrol. Me puse a analizar y también a investigar tanto en la serie como en YouTube y otras fuentes de redes sociales. Llegué a la conclusión para seleccionar estos 5 misterios. Espero que les guste el video y por favor quédense hasta el final. Ok, ahora sin nada más que decir comencemos. Número 1. ¿Por qué los personajes de Pau Patrol no han crecido? Para los que ya llevan bastante tiempo viendo la serie se han dado cuenta que ya han pasado varias temporadas y muchísimos episodios. Pero por alguna razón los personajes de Pau Patrol parecen tener siempre la misma edad Raider como un niño de 10 años y los cachorros pues siguen siendo cachorros. A diferencia como en otras caricaturas o series donde si se ve que los personajes hayan crecido. Y esto se puede deber a que pues cada episodio de Pau Patrol no trata por hacerse de una semana, de un mes o algo así. Sino que cada episodio es como un día. Una temporada puede ser un mes o incluso hasta menos de un mes en la vida de los cachorros o de los personajes. Incluso puede que dos o más episodios estén relacionados a un solo día. Si quieren pueden investigar los episodios de Pau Patrol y pueden verlos y se van a dar cuenta que más que todo eso es evidente en la primera temporada. Donde parece que varios episodios están relacionados en el mismo día. Así que si hacemos cuenta en las nueve temporadas de Pau Patrol podemos hacer un cálculo que de eso solo han pasado unos ocho meses y medio. Que ni siquiera sería un año. Porque hasta ahorita solo tenemos lo que serían dos especiales de navidad. Y si se dan cuenta pasó un gran tiempo para que saliera otro especial ya que el primero salió en la primera temporada. Y el otro especial apenas salió el año pasado. O sea que podemos ver que de ahí solo ha pasado un año. Lo mismo con los especiales de Halloween y algunas otras celebraciones. Y pues esa sería mi respuesta lógica a ese misterio. Número 2. ¿Por qué los cachorros hablan? Me puse a investigar y también me doy cuenta que no solo los cachorros hablan. Sino que ahora también hablan los gatos por la nueva subserie que es de la cuadrilla Cat. Y en Motopops que salió White Cat. El imitador pues se sabe que él habló gracias a un trocito del meteorito que le dio el poder de hablar. Y le dio los otros superpoderes de los cachorros. Pero los otros gatos pues no han podido hablar hasta el momento. Y pues si nos damos cuenta en ciertos episodios se puede mencionar que los cachorros mencionan idiomas. Por así decirlo. Que cada raza de animal tiene su propio idioma. Ya se ha visto a los cachorros comunicarse con lobos por lo que se puede suponer que ellos hablarán el mismo idioma. Entonces el idioma humano puede ser por así decirlo aprendido. La razón por la que hay animales como otros gatos que no pueden hablar. Pues sería porque ellos aún no han aprendido ese idioma. Entonces para que comprenda un poco mejor. Sería así como nosotros que en diferentes países se hablan distintos idiomas. Esa sería mi respuesta lógica a esa pregunta. A ese misterio. Número 3. ¿De dónde saca Ryder tanto dinero? Pues aquí voy a mencionarles algo sobre una historia que yo creé. Y una teoría lógica que sería conforme a la serie. Pues en la serie se podría decir que Ryder tiene todo eso por el ya haber empezado a trabajar así con sus equipos de rescate. Cada victoria así que sea un rescate grande sería una cantidad de dinero que le darían. Además que el gobierno le tendría que pagar a él por todos los vehículos. Y por ser menor de edad también necesitaría una ayuda del gobierno. Lo cual sería un dinero mensual que a él se le estaría dando. Sin mencionar que en Pau Patrol de Mobi nos dimos cuenta que Ryder ahí hace una confesión de dónde sacan tanto dinero. Y tal parece que hace su dinero de mercancía de Pau Patrol. Lo cual si lo relacionamos. Hay aplicaciones donde puedes vender tú unas fotografías. En esas aplicaciones solo le tomas una foto. Puedes poner también dibujos y las vendes a cierto precio. Entonces podemos decir que él tomaba fotos con su comunicador y las vendía. Fotos de esos cachorros o animalitos. Entonces a él le pagaban por esas fotografías. Lo cual también tendría bastante sentido. Aunque no creo que el dinero de la fotografía sea lo suficiente como para llegar a todos los lujos que él tiene. Porque o sea, miren cuántos vehículos tienen. No hombre, si un carro o una moto ya es bastante cara. No digamos todo eso. Y para los cachorros. Bueno, aparte está la historia que yo ya la había mencionado. Que la he publicado bastante en mi comunidad. Pero en caso de que no se han enterado. La historia se llama El oscuro pasado de Ryder. Donde doy una explicación sobre el origen de Paw Patrol. Cómo fue formado el equipo. También doy a conocer quiénes son los padres de los cachorros. Y se conocen varios misterios de esto. Tanto de Ryder como del equipo. Y pues esa sería mi respuesta para este misterio. Haré una pequeña interrupción a esto. Anteriormente yo había publicado en mi comunidad. Donde quería que ustedes adivinaran a mi padre. Les puse varias opciones. Para que ustedes trataran de adivinar cuál es mi nacionalidad. Y veo que la mayoría de ustedes creen que yo soy de México. Por lo tanto aquí les voy a decir que eso es incorrecto. Yo no soy mexicana. No tengo nada que ver con México. Así que lo siento. Pero se equivocaron. Mi verdadero país parece que tiene muy poquitos votos. Bueno, sigamos con los cinco misterios de Paw Patrol. Número cuatro. ¿Dónde está la gente de fondo nuboso? Y pues esto es bastante interesante por así decirlo. Ya que nunca se nos ha mostrado la gente que vive ahí en realidad. Solo que es nublado. La guardia del alcalde Handiger. Una banca con un farol. Un foco, algo así. Y pues hubo un episodio que fue una temporada donde los cachorros hacían desportes. Ahí se nos puede ver gente que supuestamente era de fondo nuboso. Puede que ellos hayan vivido en otra sección de fondo nuboso. Pero aún así me parece muy poquita gente. O más bien casi nada. Pues he conocido pueblos bastante pequeños. Yo vivo así en un pueblo o una ciudad. Algo similar a Bella Ventura. Donde así todo está muy alegre. Hay un montón de restaurantes. Y un montón de cosas más. Es un pueblo muy bonito. Pero a un par de kilómetros aquí de mi pueblo. También hay una aldea. Un pueblo que me recuerda bastante a fondo nuboso. Aunque no es nublado ni nada. Pero sí es bastante desierto. El pueblo donde yo vivo tiene cerca de 30 mil habitantes. Y en cambio ese pequeño pueblo que está ahí apenas tiene 2 mil. Lo cual es muy poquito en comparación del pueblo donde yo vivo. Entonces puede ser por los mismos malos climas que tiene el fondo nuboso. Que nadie quisiera vivir ahí. Y lo admito yo tampoco quisiera vivir ahí. Me da un aspecto algo espeluznante. Por lo tanto no culpo a la gente por no querer vivir ahí. Así que esa es mi respuesta para este misterio. Número 5. ¿Por qué la ausencia de padres? Cuando hablamos de padres ya no solo ahora es con los padres de Raider. Sino que me doy cuenta que hay muchos niños que pareciera que no tuvieran padres. En mi historia de los grupos de Raider se les puede revelar. Qué pasó con la verdadera familia de Raider. Pero hablemos ya con los demás padres. Porque tampoco se nos muestran ni los padres de Katie. Del osado Dani. De Alex. Solo se sabe que tiene su abuelo. Y hay otros personajes de la edad de Raider y Katie que tampoco los tienen. Ah, la princesa de Latriburgo. Ella parece que tampoco tuviese padres. Ni Carlos. Prácticamente todos los niños que están ahí parece que no tuvieran padres. Por lo tanto puede que en ese pueblo tengan la tradición de quererles enseñar a sus hijos a ser independientes y a trabajar desde pequeños. Por ejemplo, Carlos puede que sus padres trabajen en un museo y que él sea el encargado de investigar o buscar nuevas reliquias para llevar a ese museo. Katie puede que sus padres también tengan que trabajar y ella para enseñarle a trabajar. Ella trabaja en la peluquería. El osado Dani pues no sé qué andarán haciendo los padres que no cuidan a su hijo. Y los padres de Alex pues no sé. No se habría que decirles al respecto de eso. Aunque ahorita les voy a mostrar una foto donde creo que se nos podrían revelar quiénes son los padres de Katie. Ya que la tomé una captura de este momento donde se puede ver a Katie junto con dos adultos. Y tanto a esta señora como a este señor se los ha visto bastantes veces en alrededor de todas las series. Y pues yo, a mí me da la impresión de que ellos quizá puedan ser los padres de Katie. Ya que comparando el aspecto físico de los dos, el hombre es rubio como Katie. Y la cara de la mujer puede que sea bastante similar a la de Katie. Solo que como la mujer ahí tiene un poquito de sobrepeso, la cara se le puede ver un poco distinta. Pero se puede ver que tiene la misma forma. Katie es una niña muy delgada y la mujer es un poquito obesa. Entonces eso es lo que haría una pequeña diferencia entre ellos. Pero sí, me da la sospecha de que podría ser su hija. Porque ella ahí está jugando pero esas dos personas están a su lado. Uno está a la izquierda y otro a la derecha como alentándole o dando consejos. Y qué clase de personas se acercarían a Estrella de no ser que fueran sus padres, ¿no creen? Y bueno chicos, se me ha acabado el tiempo. Espero que les haya gustado el video. Eso ha sido todo por hoy. Así que nos veremos en un próximo video. Bye chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!